En el mes de mayo los reyes han tenido muchos actos por separado mientras doña Elena ha aparecido en agenda tres semanas seguidas. Coincidiendo con la onda expansiva del rifirrafe entre reinas, ocurrido el domingo de resurrección en la Catedral de Palma, este mes de mayo se ha producido un acontecimiento singular, como es el regreso de la infanta Elena a la agenda institucional de Zarzuela. La duquesa de Lugo lleva tres semanas consecutivas en la agenda de la familia real. El 11 de mayo la entrega del caballo de oro a la guardia real en Jerez. La semana pasada, estaba previsto que inaugurara la Feria del Libro, pacto que se suspendió por la lluvia. Y este jueves, 31 de mayo, preside la mesa principal de la Acuestación de Caritas, día que doña Leticia viajara a Ginebra para una visita de trabajo. Algo sorprendente, pues la infanta Elena, que fue separada de la familia real y apartada de la agenda de Zarzuela tras la proclamación como rey de su hermano, ha venido protagonizando un solo acto por año. Sin embargo, eran muchos los que reclamaban su regreso dado que Elena tiene mucho tirón, especialmente entre los más afines a la monarquía, que alaban su buen hacer representando a la corona. Algo que ha coincidido con un mayor goteo de doña Leticia junto a don Felipe en actos oficiales, ya que el mayor los reyes solo han protagonizado juntos un acto semanal. Lo que quizá puede explicarse por la necesidad de salvaguardar la imagen de don Felipe tras el malentendido de la reina Leticia con doña Sofía, que desató gran indignación en las redes sociales.